Yo creo que lo que quiero dejar hoy como punto principal es una cosa que tú has sido el impulsor principal, que ha sido la asesoría de imagen y la importancia de la profesionalización para conseguir alta peluquería. Estamos en un momento en el que en los últimos 20 años se ha conseguido en la peluquería pasar de primeros pisos a locales comerciales, a imagen de experiencia, a profesionalización creativa. Sin embargo, realmente hace falta seguir en la gestión empresarial y en el desarrollo del impulso que necesita la gente para profesionalizarse y conseguir ese nivel de peluquería, esa alta peluquería donde el peluquero sea considerado, como dicen muchos, como un hostelero, como un chef, de alguna forma, como ese artesano que representa la imagen de las personas. Evidentemente. Evidentemente, cualquier negocio, por bien que lo hagas, si no realizas una buena gestión de negocio, no tienes tu plan de negocio, como dices tú en una de las charlas, a cuatro años la previsión, un presupuesto exhaustivo, un control. Y algo muy importante que yo vi, y fui de los primeros de marca, porque ni Cebado, ni de Hongueras, ni Pajeste, ni en Academias, es inspirado en el fútbol, la cantera de un club de fútbol. Quise formar mi propia cantera y por eso organizé y creé mi escuela de grado medio de peluquería, primero, luego el grado superior, ¿verdad? Para, de los 200 que había, pues escoger los que están más en el perfil de la firma. Claro. Que evidentemente, no solamente es la habilidad, sino, como sabes, la actitud, la ilusión, la pasión con la que trabajan, el sentido de la responsabilidad, el compromiso con la firma, la afinidad, estos factores, ¿no? O sea, para mí... Los valores. Los valores. Yo empezaría por aquí, la base, ¿no? O sea, es muy importante, y tú lo has dicho muy bien, sin un buen equipo no haces nada. Ajá. Y si el equipo no es un buen equipo, tendrás más problemas que satisfacciones. Por lo tanto, un buen equipo es la clave. Pero cuidado, un equipo que tenga afinidad con tu filosofía. Si tú no tienes una filosofía de valores y profesional de un método, tienes un problema. Claro. Absolutamente. Esto vuelvo a trasladarte al fútbol. O sea, según que entrenador, te coge un equipo, mira ahora el alemán, el flick, que juega con siete, ocho suplentes y va como una moto. Y el Xavi... La actitud que ha desarrollado. Y el Xavi quería echar a Lewandowski, quería echar a Rafinha, ¿eh? Y fíjate cómo están rindiendo. Ha conseguido cambiar la dinámica. La capacidad de gestión, que es fundamental, ¿verdad? O sea, y esto, vamos, es absolutamente fundamental. Una formación adecuada, una selección del personal, luego un plan de carreras, de crecimiento personal. Por ejemplo, Juan es un magnífico ejemplo. Juan empezó con 14 años. Su padre era peluquero. Bueno, si no me equivoco, me decís, yo tuve con 13 también, ¿no? Sí, sí, yo con 13. Pero ya de pequeño estaba por allí, ¿no? Y por ejemplo, bueno, yo, con todos y con todas las que valen y veo que son responsables, profesionales y que pueden, les propongo un plan de carreras. No que sean empleados para siempre, ¿no? Claro. Yo quiero crecer, ¿verdad? Pues nosotros también. Totalmente. Si quieres que estén contigo, ayúdales a que estén lo mejor posible. Esta es la filosofía, ¿no? O sea, y con respecto a la seguridad de imagen, Pablo, ya esto fue mucho más allá. Oye, me gustaría arrancar en esta parte, ¿no? Porque me has dejado las pepitas de oro puestas ahí para que las vaya cogiendo. Que es, tú empiezas a los 13, Joan luego empieza también a los 14. Sí. Que está ahí. Ahora te diré cosas que me gustaron mucho que estoy recuperando ahora en la conversación que tuve con Joan, que te voy a... Sí. Ahora te las comentaré, pero cuando arrancas, me has comentado antes, o sea, con 13 años, que en principio a ti el sector, incluso la peluquería, no te gustaba esto. No sé si conoces en Valencia a Víctor Alonso. Sí. Víctor Alonso es una de las personas que también, digamos, ha fundado Fígaro y ha hecho colecciones, ha hecho, digamos, ha empujado, digamos, el mundo de la peluquería creativa. Y él me decía lo mismo. Oye, Pablo, yo cuando empecé, la peluquería en ese momento no me gustaba. Pasa mucho. Porque yo veía a mi madre y en esos momentos los rulos, el cardao, el tal cual, pues no era motivante porque no había esa parte que hay ahora tan apasionante del mundo de la moda, de lo que puedes hacer con el cabello y con todo, ¿no? Claro. Es que tú no te lo puedes imaginar, Pablo. Por ejemplo, Víctor, Juan, yo veíamos a los dos padres que tenían cola, que se mataban a trabajar, iban apuntando en la libreta de los servicios y luego hacían la suma y no se cotizaba, no se valoraba, no compensaba y claro, ¿cómo queríamos? ¿Me entiendes? No faltaba lo básico, pero era poco compensado, poco valorado. Yo estoy cansado de escuchar por donde voy y cuando hago una conferencia o una presentación, una gala, tal, es peluquer, no parece peluquer. O ya. ¿Tens? Oh, otra. ¿Es catalán? No parece catalán. O ya. No me ponga etiquetas, por favor. No me limite ni me sobredimensione. ¿Eh? O sea, realmente, lo que marca la diferencia, Pablo, es siempre que lo que hagas, bueno, te reporte, te compense, te estimule. Tú hablabas de factor emocional antes, pues, francamente, yo tengo una carta ayer de la directora del Ministerio de Educación y Cultura que trabajó conmigo en la reforma educativa, que si te la enseño te caes de espalda, perdona, de reconocimiento de valoración. Y hoy he dicho a las dos personas del equipo que me ayudan mucho a dirigir la empresa, le he dicho, oye, os voy a mandar algo que quiero que lo leáis, que lo veáis. ¿Verdad que si os regalan un Picasso querréis que vengan a verlo y que lo vean? No, no. Bueno, pues esto es igual. Sería como el Picasso que ha recibido. Claro. Un reconocimiento. Es un premio al fin y al cabo. Esto te compensa, de verdad. Es la nómina emocional que llamo yo. Es la nómina emocional. Y sabes que no hay interés alguno porque esta señora está jubilada, está en Murcia y nos felicitamos y tal. Me ha hecho un desglose desde que me conoció y yo trabajé mucho con ello. Qué bueno. Y demás, ¿sabes? Y esto te satisface mucho. Esto y lo que haces, ¿qué es lo que te pasa a ti? Por eso tienes esa energía, esa positividad, ese don, porque te estimula, porque realmente lo que te esfuerzas te compensas y no hay mayor satisfacción que el reconocimiento, la valoración de los demás y el cariño. Digámoslo así. El trabajo bien hecho. Y claro, claro, esto porque te esfuerzas, porque haces el trabajo lo mejor que puedes. ¿Sabes que mi mejor amigo del que te he hablado antes, de Charlie, mi amigo se llama Carlos Sánchez? Sí. Yo me llamo Pablo Sánchez y mi mejor amigo se llama Carlos Sánchez. No es familia, pero para mí... Sánchez y Sánchez. No toquemos el tema. Dice una frase que dice, Pablo, trabajar dignificado. ¿No? O sea, realmente, el ser dignificado, ser digno de, y ser digno de, la gratificación de los demás y el reconocimiento de los demás es algo que realmente te hace darle sentido a lo que realmente haces. Yo echo mucho de menos y soy muy feliz, te lo aseguro, porque hago radio, televisión, prensa, cada día, y hago lo que me gusta, hago una charla, hago una conferencia, pero echo mucho de menos. Yo haría, si pudiera decir, haría lo que hace Juan, a pie del cañón, cada día, dirigiendo el equipo y haciendo las sonrisas de cada día. Exacto. Y haciendo cambios de imagen, actualización, siempre intentando aumentar el atractivo de la persona, siempre, que es lo más importante, ¿verdad? Totalmente. Luego actualizar, y lo tercero, que es lo más importante. Pablo, que es que se sienta identificada con el estilo. Totalmente. Que esto es lo más difícil, ¿no? Sí, sí. Claro, tú tienes una visión y la persona tiene otra visión. Y luego hay otra visión, que es el entorno. Claro. Es que dicen que tú no eres solamente lo que tú dices que eres, eres lo que tú piensas que eres, lo que los demás dicen que eres y lo que realmente eres. Exacto. Y más ni menos. Mira, yo te voy a contar una anécdota de muchas que te podría explicar. Nuria Osta, una gran actriz, pareja de Lorenzo Santa María, todavía el cantante, Lorenzo Santa María. Lorenzo, un íntimo amigo mío. Oye, cortale el pelo a Nuria aquí con esa melena, tal cual. Bueno, al final la convencimos y le corté una media melena y cuando terminó, ay, Susén no me gusta, este no me veo, no me gusta. Está bien hecho, pero no me gusta, no me gusta. Y se fue un poco. No se veía con eso. No se gustaba. Por la tarde coge, me llama, yo vaya, otra vez me da la tabarra. Vamos, pues no. Ay, Josep, perdona, te pido disculpas. Ay, sí, 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 a Lorenzo la ha encantado y también mi madre y mi tía y mi prima me han dicho que estaba guapa y... Lo que dices tú. Habías sentido la aprobación. ¿Me entiendes? De lo que dicen que eres. Exacto. O sea, el miedo a la, digamos, ahí, ¿sabes qué? Mira, esto lo acabo de unir con un concepto y es que las personas muchas veces tienen miedo a tomar cambios o decisiones por miedo al rechazo, por miedo al fracaso, 80% las veces. Y me acabas de hablar de un caso que es, si siento miedo al rechazo y pienso que no me lo van a hacer, te digo que no me gusta y en cuanto me aprueban, entonces me gusta. Efectivamente, y así es. Somos humanos, somos influenciables, nos guste o no. Y es importante la reacción de la otra parte. Quien diga, a mí no me importa lo que diga la cinta, miente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Mienten absolutamente. Porque siempre te importa un poco que al final... Claro que sí. No buscas aprobación de todo el mundo, pero sí que realmente te gusta gustar. Y luego también tiene que ver con sentir que hay, hay gente que le gusta, si te aprueba, ¿no? Claro que sí. Todos necesitamos el reconocimiento y la valoración, por supuesto. Es una cuestión anímica que incluso no se puede controlar, tú lo sabes. ¿Sabes dónde estoy encontrando mucho feedback? Estamos empezando a trabajar en 10 países de Latinoamérica y ahora estuve grabando un podcast con una chica que está haciendo una labor muy fuerte en Ecuador y justamente en los países que aún están en desarrollo de la profesionalización. Me hablaba un chico de Perú y una chica de Ecuador de lo importante que es para ellos trabajar en lo que llaman ellos rubro de la imagen, el sector de la imagen, porque realmente en países que aún se nota mucho quizás la parte del machismo, la parte de una mujer menos liberada, una mujer menos independiente, menos empoderada, veía como... O sea, dos personas que he conocido ahora que se dedican a la belleza e impulsar como yo, digamos, la parte consultorietal, que habían elegido en concreto la belleza por lo importante que veían para empoderar a la mujer, cómo sentían que una mujer cambiaba cuando realmente se sentía guapa, vibrante, con imagen, radiante, o sea, cómo cambiaba su personalidad y cómo le impulsaba a tomar otras decisiones o sentir que podía ser su día a día diferente. Yo, respecto a esto, Pablo, te puedo decir por experiencia personal que psicólogos y psiquiatras van enviando pacientes para que les cambiara la imagen y no solamente cambio de imagen, sino enseñarles el automaquillaje, el autopeinado para que siempre se vean bien. Es evidente que influye enormemente en el factor anímico emocional, el hecho de verse bien o no verse bien. Es más, yo he trabajado con ellos a nivel de estudio, análisis de imagen y incluso en la perspectiva del sobrepeso, por ejemplo, no hacer ejercicio, estar muy sedentaria la persona, o sea, entrar en la dinámica de oye, no pases hambre, come de otra forma, elimina esto, esto y esto y ándame, ándame media horita como mínimo al día. Con esto solo, te vas a sentir de otra forma también. Es que te vas a sentir mejor y hace en caso, si lo haces con cariño y adecuadamente, hace en caso. Con empatía, por supuesto. Entendiendo que hay cosas que le pueden bloquear o limitar y que muchas veces el confiar y el darle confianza y un poco de apoyo le puede dar ese punto por el que hagan las cosas. Lo voy a sintetizar, antes lo has dicho tú, amor, hacerlo con amor, auténtico amor, porque ahora la palabra amor se utiliza... Sí, sí, está muy devaluada. Es muy devaluada. No, no, hacerlo con amor. Que la persona vea que te entregas en cuerpo y alma para ayudarla. Total, ¿no? Y que realmente lo demuestre. Y más ni menos. Es un ejercicio de psicología real muy interesante, ¿eh, Pablo? Oye, yo, tú has tenido una carrera muy larga, has conocido muchas personas muy interesantes en la peluquería, desde me decías de tu padre que empezó contigo, me has contado que al principio no te seducía al sector, luego, digamos que cuando ya te empiezas a seducir y te ves envuelto en, mira, esta semana he aprendido una cosa, bueno, igual lo he escuchado en algún momento, pero escuchas muchas cosas que hasta que no lo interiorizas de verdad no las sientes de una determinada forma. Y esta semana he escuchado, quizás lo conoces tú, a uno de los mejores publicistas de España, es catalán, ahora no recuerdo el nombre, ¿eh? Basad. No, otro, ahora te diré el nombre, Tony Serratosa o no sé qué, bueno, ahora te lo diré, ahora sí me lo diré. Segarra. 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 ¿Cómo se llama? Tony Segarra. Tony Segarra. Tony Segarra, que es el de BMW Me gusta conducir y el de otras campañas como Ikea, La República Independiente de Ikea y todo esto, me ha resultado muy interesante que daba una descripción que aterrizaba muy bien que explicaba que un emprendedor que innova y una marca, o sea, una marca, la diferencia de alguien que no tiene marca es que alguien que no tiene marca, digamos, que presta un servicio que está viendo que le demanda a alguien. Sin embargo, una marca está obligada a contar su visión y su filosofía del mundo. Claro, claro. O sea... que no tiene marca de alguna marca que no tiene marca que no tiene marca es un saludo que no tiene marca y que no tiene marca ¡Suscríbete al canal!